Llegar a la cima del Parque Nacional Chiripó es una satisfacción muy grande para todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Este es el punto más alto de Costa Rica, pero desde el inicio el recorrido se disfruta de los bosques premontanos y su gran diversidad de especies. Después está el Bosque Nuboso, un área llena de plantas epífidas que cubren los troncos y las ramas de los árboles. Por esa razón, conocer más sobre esas bellezas naturales será una labor que tendrán los guías que pertenecen a la Asociación de Arrieros y Porteadores de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. Esta agrupación está gestionando un permiso de uso con el Área de Conservación La Amistad Pacífico. Estamos valorando que es importante lo que es la ruta, digamos, en el sendero principal, dar una alternativa distinta, que es un permiso de uso de guiado. Entonces eso lo estamos trabajando con la Asociación de Arrieros, Guías y Porteadores de San Gerardo de Rivas, que ellos también son parte del Consorcio de las Aguas Eternas. Entonces, recordarles que en este país, digamos, hay normativa específica para lo que es guiado. Entonces eso lo norma el ICT, el Instituto Costalicense de Turismo. Lo que queremos de alguna forma es posibilitar, si llega algún turista nacional o extranjero que dice, no, yo quiero contratar un guía para que me interprete el sendero principal y yo quiera subir acompañado por un guía, darles esa posibilidad. La intención es dar el beneficio del guiado. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de hacer una diversificación de la oferta turística que ofrece en este caso el Parque Nacional Chiripó. Entonces por ahí sí podríamos tener claro de que si alguien llega y dice, bueno, yo quiero tener los accesos y tener el beneficio de ser guiado por parte de un guía local, entonces darle la oportunidad a través de un permiso de uso. Eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Hay mucho interés por parte en este caso, digamos, de lo que es la Asociación de Guías, Arrieros y Porteadores. Ronald Chan, director regional de la CLAP, dijo que la asociación tiene guías con todos los conocimientos para brindar este servicio. Tenemos guías comunales preparados, bilingües completamente, digamos, capacitados en primeros auxilios, que conocen el plan de emergencias del parque y que de alguna forma también como parte de la compensación en especie que van a desarrollar en este tipo las mejoras en el sendero. Decirles, digamos, es por el mismo sendero, o sea, pero es cuando yo puedo utilizar el sendero principal y puedo, digamos, recibir el servicio de que alguien me guíe. Actualmente el servicio no se ofrece y la guía es por medio de este permiso de uso para que no tengan que cancelar por darlo. Ahorita no se brinda, la gente puede hacerlo, digamos, pero el guía tiene que subir como un turista más. Cuando ya hay un permiso de uso nuestro, entonces los guías, por ejemplo, no se les cobra, digamos, no pagarían como un turista, sino que más bien hay una exoneración por parte del Estado, porque ellos están brindando un servicio y a cambio de eso ellos pueden colaborar, por ejemplo, en lo que es la calzada del sendero y hacer las mejoras y la reparación. Bueno, sí decirles, digamos, de que en invierno el sendero se deteriora mucho, o sea, recordemos de que para poder operar en la parte alta, obviamente, digamos, se ocupa una operación fuertísima con lo que son caballos, ¿verdad? Entonces, entre más demanda tengamos, pues por supuesto vamos a tener proporcionalmente mucho deterioro del sendero. Entonces, este tipo de herramientas podemos aprovechar de que efectivamente con esta mano de obra local, ¿verdad? podríamos tener las mejores condiciones, en este caso el sendero. Esta iniciativa esperan que se concrete pronto y que comience a funcionar este mismo año.